Vengo de Tampa, vengo sin familiar y vengo sabiendo de que hay una persona que me va a apoyar. Me va a ir a pararme, tengo donde quedarme, me ayudan con mi alimentación, me ayudan con el laundry, me ayudan con mi baño, me ayudan con todo. Es algo espectacular. Sí, todo encaja, todo está perfecto. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ana. Mi nombre es Olga. Gracias. Bienvenida, la casa de nosotros de recuperación. Bienvenida. Qué bonito. Te voy a mostrar tu cuarto. Aquí te vas a recuperar bien. ¿Este es el baño? Este es el baño. Wow, qué bonito. Todo se ve así tan limpio. Todo está limpio. Todo está limpio, todo está nítido. Me siento en casa. Seguro que sí, tú verás. Esta es la cocina donde generalmente preparamos todos los mandares que se comen. ¿Qué te vas a hacer? Cuéntame. Me voy a hacer un tomito, tomo caballos de hijo. Y aquí estoy emocionada mañana, a las siete de la mañana. Aquí te vamos a cuidar. ¿Y querés que me vas a mimar? Todo el mundo. ¿Cómo se trata mi mamá? Todas te mimamos. Aquí te vas a mimar las fechas que han pasado por aquí hasta ahora, todas se han ido súper felices. Yo solita, yo nunca he, me he operado y nunca he estado sin mi familia ni sin mi esposo. Y entonces esta es mi primera vez que me voy a operar y voy a estar sin familia. Si quiero sentirme así como que en casa, ¿sabes? Yo he visto del día contigo hoy, mañana viene otra chica, pero todas somos, trabajamos iguales. Aquí en la casita tenemos toallas, sábanas, no tienes que traer nada. ¿Tú no traes que nada, verdad? No, yo no, no me traje nada. Yo vine a comprar, yo vine con mis vestiditos y mis cositas, ¿sabes? Pero está muy bonito, vas a quedar más bonita todavía. Gracias, gracias. Bueno, porque tú la que tú tengas de la casa, cualquier cosa que tú quieras saber, tú sabes que te llevamos a los masajes. Y mis familiares a qué hora pueden venir. ¿Pueden visitarte antes de las ocho de la noche? Y tú sabes que tenemos más niñas que también se venen, que están a dolor y otras, que están un poquito incómodas y no queremos que se molesten. Te vienen a ver antes de las ocho, te pueden traer cualquier cosa, que es alguno al torito que tú quieras. Aparte que nosotros te lo cumplimos también. Si tienes que ir a ir a comer algo así que tú necesites o algo que sea especial, no de la saber. Te ayudamos con tus medicamentos. Y con las ropitas para lavar. Todos te lo lavamos. Si quieres te muestro el laundry. Ah, sí. Vamos. Todo está preparadito. Tenemos dos lavadoras con dos secadoras para nosotros. Sí. Como ves, con flores. Todo espectacular. Todo está divino. Todo está limpiecito. Me siento mejor que me cansaba, para decirte sinceramente. Todo está extremadamente limpio, que es lo más importante porque tú sabes que nos preocupa cuando nosotros terminamos de operarnos la limpieza y la higiene es algo muy fundamental. La muchacha que me recibió súper que atenta, súper que amable. El chofer desde que me recogió en el aeropuerto. Todo, todo perfecto. Todo está perfecto. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis.